Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Año por la Recuperación del Derecho a la Recuperación del Derecho a la Recuperación Año por la Recuperación del Derecho, o el Derecho a la Recuperación del Derecho a la Recuperación de Derecho de donde ya no está a coje baetico y por y potata baetico y potata ya y pita o que hay por este no me llamo gusian de yupe y no hay que coje para vota tenta o guatenta tureta ya niñe moñareta ya no pueden ver a la ya pon barabuco joko joko hay tenta pe ya ya pobana marandu o para este cuáñen moñareta pe a mojope y por el wano o en calle ande ve o para este cuá jay pota jay piti en jay go kwa yembo timoreo a hui yande puede llamó meti opetico a jay monghe treta jay pusu a joko y puede llamó jose jay kwa tia ca yande yupe haripone wana ya ya poca y kwae temi kwa tia opa ma ya ya poya kwae marabuco reta aniqua e nye reta jay puse wae uimio mianu ya kwa jay monghe tatureta jande yande puede llamó yande yupe jay kwa marandu reta bogueti paco jay monghe ta nyan niñe pe jay apu ya opetico a marandu reta jay pico jay monghe ta aniqui uiporo kwa nyan niñe y mea ni guayena pupe iruye jay ko jande puede llamó yande puede llamó marandu reta bogupa y mea ni reta nyan niñe pe elimbaito uiporo reta y mea ni guayena o para pupe bobo pasan biareta ni michareta tarusua ereta hukwa kwareta bogueti pake meni miani xokwean kwa jay ipo ya pungye kwa jay monghe tinpo opema jay mapa ya kwa ye marabuco reta okwe mwanan kwa kuri yeme narindu pe jade tentatu pe iporewa nopaiti yee kwa genieti kwa jay kwa jay kwa kwa jay moe nankwa waya na kwa uu ga su pe wechako yande ve haikko nyan El que se termina en el país. Pero si no hay un país, se termina en el país. En el país de la provincia, donde se termina en el país de Colombia, donde se termina en el país. Y si no se termina en el país, no se termina en el país. La ciudad de Colombia ya está en el país. Y es que se termina en este país. Además, Quiero decirle que la gente se ha convertido en Bolívia. La gente se ha convertido en un país en el país de Santa Cruz, Chukisaca y Tarija. Aquí estamos con otros aquí, estamos con los tapetes, o todos los demás. Aquí estamos a pleasedos y también a Santa Cruz, a Ayorío y a Chiquitano. Aquí estamos con nosotros con los más y menos que aquí estamos con los mayores. Y también estamos con los mayores. En el Cheja yandeve, ya niñen cua Uyguasu, jayko, guapupo owa, niñe, uyua, gugaretan. Hayajokwa, Cheja yandeve, o paite, ya echarambo, y ya pe, ya que areta, goyande, y ya. Cuay Uyguasu, pe, ya poco, ya mañave, cuan Borocuay, 269, cuay Uyguasu, Borivia, pe, ui, miñanoi, Borocuay, jesegua. Jayko, cuay, Borocuay, cuay Uyguasu, cuay Uyguasu, 269, y chúpe, ba, yeko, ujare, niñe, pu, ba, po, kiaporewa, y miñandeve, no. Jayko, areta, y, pu, lewana, ya echa, cuan Borocuay, 269, no. Y no, ya mañave, cuan Borocuay, 269, cuan Borivia, pe, ui, miñanoi, cuan Borocuay, jesegua. Uy su, kiako, cuapu, ui su, jayko, yandiru, ui, chawasu, ui, cuyabe, yandiru, ui, chawasu, jayko, cuan Ebo Morales Ayma. Jay, ui su, kuay. Ui su, guire, cua pete, kuay, eh, Borocuay, cuan Borocuay, ima, jayko, yandiru, añe, tente, ui, na. Ui, me, ko, jayko, kwae, yandiru, kuwaena, kwae, tenta, uupe. Ino, jayko, yamu, moe, yeto, pa, te, kuay, jayko, jayko, katuta, jayko, e, katuta, pa, te, kuay, reta. Cha, kwa, nye, neta, jayko, yandiru, zumbi, kwaena, y, oni, opaite, kuwaena, zumbi, kwaena, y, puere, wana, yaiko, vay, yeko, rupi, y, puere, wana, nye, a, uka, opaite, rupi, ui, ka, iwa, yandiru, meti, ti, nao, jare, ati, rupi, yaiko, ka, iwa, nirupe. Ino, jayko, cua, en Borocuay, 269, ijipu, peji, yandiru, vay, yeko, jare, nye, rupu, vay, po, kiapo, rupi. Borocuay, jayko, guapu, peji, yandiru, ijipu, cua, en Borocuay, yipu, peji, yandiru, vay, kwaena, yandiru, cua, opaite, kuara, maete, se, che, mian, ywa, cua, en Borocuay, 269, peji, yandiru, jayko, cua, e, vay, kwaena, y, poti, yandiru, kjeriko, kuareta, ye, yorapo, a, uya, nama, yaiko, cua, e, nyan, naka, a, uya, nyan, uya, nyan, cua, en, vay, porerewa, vay, yu, wangarewa, nyan, rupu, rupi, a, opaite, kuare, te, ko, nyan, uya, kwa, en, yanderewa, a, nyan, denetawasupe, uya, kwa, to, iko, te, ko, kabia, nyan, yamomentenguena, y, nu, ijako, yandiru, kupu, rupi, te, ko, kabirupi, y, iku, en, buakatru, pi, opaite, y, iku, kai, wana, kuare, y, ande, vay, yo, a, ke, y, nu, ijako, y, ijako, te, ko, zumbi, karupi, y, i, puerwa, y, ijako, metirami, kwa, e, uv, bolivia, y, nu, ijako, te, ko, zumbi, to, iapu, nyerupi, vay, po, kiapu, rupi, opaite, te, tangu, a, etereta, kwa, bolivia, pe, nyan, iwana, chavimeta, ko, uya, ijako, kwa, e, jandere, krupi, zumbi, rupi, jay, ko, kai, wana, to, mai, o, yu, a, kete, ta, tere, bo, bu, miño, ma, ere, bai, tig, o, iko, kabi, ba, ere, tu, mai, miyandere, kwa, barabete, jare, jako, bai, tig, o, yendu, ikastu, kote, ba, ere, i, nu, ijako, bai, yu, a, ke, opaite, nyan, iñereta, kwa, e, bori, vya, pe, o, yeku, a, tia, o, in, boru, kwa, ipe, ba, ere, o, mo, iu, a, ke, ko, inu, iñereta, y, nyan, iñereta, u, imeku, nyan, i, o, iu, a, ke, o, iu, a, ke, hin, me, yu, a, ke, o, iu, a, ke, iu, a, ke, o, ii, a, me, ba, e, pere, a, ke, o, men, jande, un, ba, e, puere, i, an, del, a, me, an, ea, i, kwa, e, kl, kambu, e, u, aco, ke, o, argi, iu, a, tai, a, ah, miti, h, ka, e, ma, u, a, i, a, e, u, an, e, a, tiyo, posta, 'teta, la letra uno y guayana bayeco hoy por guayana nieve y corpi harino y haecco y maran bayrebo y por ahora oye mungueta o ya rupi y ya por ahí tiene haecco el guapo y por ahora llamó a nietente bayeco ureta nieve por up y opa y tepe wara y ya por up y y por la mañana de miani guayana y katukotu harijay nungabi a huijimara y en el maran bayre y en el miani y en niepe y luego hay que aportar cual ya que en de morocco girambo y dos sesenta y nuepe peca cua e nie a ni coa maravu que le pico a ti y ande opa y te voy a reta pepe perepe wupu haecco opa y tecua copa y tecua realmente hay y por ahora ya ande ya ande ya y puso pa y tecua cua reta cua y no hay maravu que reta hay pota ujiapu haecco pa y tepe y embe piang peca cua e nie pepe puede pere pewupu peca hare haecco nye nye a ponye llora por ewa tecua zumbi karewa bayo ake tecua cabi y katukotuwa y no hay maravu que reta haecco de puere me haecco y 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 me haecco pua pupa owa a nie u yo aguda reta hama jake kupa y ya y potaise y cua e marandu reta peyapu el país se convirtió en el país, porque se convirtió en la tierra del país y se convirtió en la tierra de Bolivia. Y luego, el país se convirtió en la tierra y se convirtió en la tierra en la tierra. Ahora, después de la semana pasada, la semana pasada fue la semana pasada por la semana pasada por la semana pasada. Después de la semana pasada, la semana pasada fue la semana pasada por 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 la educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Recuerda tomar distancia y evita contagios Cuídate y cuida a los demás